Damas y caballeros, las feministas están llorando como no se lo imaginan y es que resulta que un equipo de fútbol de la liga española hizo lo siguiente, atentos, un símbolo que nos une generación tras generación y ponen a una feminista barriendo para conmemorar el 8 de marzo el día de la mujer, increíble, pero cierto, pusieron a una feminista empoderada barriendo el campo de fútbol, obviamente. La gente se quedó con cara de qué carajo está pasando, qué diablos es esto y vamos a ver porque de hecho es un video y pues sí, un símbolo que nos une generación tras generación, es decir, que pasa el tiempo, pasan los años y la feminista continúa haciendo lo suyo, hasta tiene una cubetita con agua, qué grandes, yo soy del Real Sporting de toda la vida, no me pregunten cómo, pero yo soy fan de ese equipo de fútbol, de hecho aquí lo pongo, del Real Sporting de toda la vida. Y prácticamente comparto esta captura de pantalla, donde aquí vemos que dice debajo, día internacional de la mujer, aparece barriendo, impresionante, pero vamos a ver qué es un video, atentos con esta locura que está interesante, mucho ojo, aparece el primer frame, es ella barriendo, atentos. A ver, tiene como musiquita, vamos a quitársela porque puede ser que tenga copyright, bueno, vamos, miren esa locura, miren esto, miren esto chicos, esto es tremendo, está barriéndolo, ¿ven? Así es como celebran el Día Internacional de la Mujer. Ahorita les voy a dar mi opinión, ¿vale? Sobre este video porque tengo una opinión bastante concreta, a pesar de que amo este video, yo creo que no es casualidad, yo creo que lo hicieron a propósito, pero bueno, seguimos. Miren, miren, sigue con lo suyo y ahora apodar el césped, vale, vale, ok, esto pues me imagino que ya no lo consideran tan denigrante las feministas, ¿no? Ahora lo está pintando, miren, está pintándolo, pintando las líneas, ¿va? Está pintando las líneas y vemos que en la pantalla está el símbolo feminista. Ay, Dios mío, miren, y pone su crucecita para el feminismo, claro que sí. A ver, uno de los grandes problemas que muchas veces ocurren es que este tipo en realidad de clubes de equipos van enfocados a hombres, o sea, el público objetivo no son las feministas, realmente a las feministas les da igual el fútbol, ellas constantemente hablan de que las mujeres en el fútbol deberían ganar más dinero y bla, 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 bla. Esa es una de las cosas que nos venden constantemente las feministas, seguramente lo saben, seguramente la habrán escuchado más de una ocasión. Obviamente para mí es una idiotez, no tiene sentido porque evidentemente, a ver, piénsenlo desde cierta perspectiva. Las mujeres en el fútbol realmente no generan dinero, tú ganas conforme a lo que generas, ellas no generan nada, 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 ni siquiera igualdad en el fútbol. Las feministas tienen superioridad en el fútbol a pesar de ganar muchísimo menos, ¿por qué? Porque al no ganar nada, al no generar dinero real, a pesar de todo están recibiendo un salario, un ingreso bastante decente. Entonces esto obviamente está siendo subsidiado, ¿subsidiado por quién? Por el gobierno y quizás también por el equipo varonil. Es decir, las ganancias del equipo de fútbol varonil pagan el equipo de fútbol femenil. Pero bueno, el punto es que ni siquiera las feministas ven el fútbol y me parece una tontería tratar de hacer un comercial enfocándote en las feministas. Ahora, yo sé que muchos dicen, pero es el día de la mujer, no el día de las feministas. Estoy de acuerdo. A ver, miren, aquí en Corea y también, ya no estoy ahorita en Vietnam, pero obviamente hice muchos amigos en Vietnam, muchas amigas en Vietnam y los tengo a todos en Instagram y me puse a ver sus stories. Y allá, ¿saben cómo celebran el día de la mujer? Porque sí se celebra, ¿saben que existe el día de la mujer? Como lo hacíamos nosotros en el pasado. Los padres, el papá, va y le lleva rosas a sus hijas, le lleva rosas a su mujer y dicen feliz día internacional de la mujer. Así es como lo dicen feliz y dicen hoy estamos celebrando. Ah, pero si tú le dices a una feminista feliz día de la mujer, hoy, hoy no hay nada que celebrar, bla, 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 bla. Ah, ¿vale? Entonces, ellas han tratado de llevar esto a un extremo, el día de la mujer, a tal punto que ya no es el día de la mujer como tal, sino que es el día del feminismo ya. O sea, ese es el nivel de la locura. Ya para ellas hoy es el día casi casi del feminismo. Bueno, hoy, mañana. De hecho, para mí ya es mañana. Para mí ya es 9 de marzo, pero pues yo estoy en, estoy un día adelantado, ¿vale? El punto es que sí, eso es lo que ha ocurrido. Y hay muchos comentarios. Dice Libertad y lo que surja, que no, que 8M al revés es mocho, no es coba. Decidme que el Sporting no acaba de subir un video de una tía barriendo para felicitar el 8M. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron, querido. Eso fue literalmente lo que hicieron. Entonces, increíble, estoy llorando que habéis puesto a una mujer limpiando. No es real esto. Si España no existiera, habría que inventarla. Imagínense, lo peor es que a alguien le pareció una buena idea. A mí me parece excelente idea. Miren, honestamente, el community manager de esto, que no les sorprenda que mañana se terminen enterando que el CM del Sporting soy yo. En serio, que no les sorprenda que de pronto se enteren de que el community manager del Real Sporting es Astro. Es que este nivel de locura solamente se me puede ocurrir a mí. Entonces, el de la idea ponen aquí. Increíble. Mierda, me equivoqué de cuenta, dice esta persona. Espero que os guste mi anuncio. Totalmente. Este video es historia. Me tiene llorando lo de que pongan a una mujer limpiando totalmente. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha pasado simplemente épico. Y ahora viene mi opinión. Mi opinión real sobre este anuncio. Lo hicieron a propósito. ¿Alguno tiene la duda? A ver, quiero que piensen lo siguiente. Miren, yo he tenido bastante experiencia en el sector empresarial. Y de hecho, puedo decirles que durante un tiempo fui social media management. Que es como un community manager. Pero no realmente, sino que te enfocas en realidad hacia el ámbito de las campañas publicitarias. ¿Vale? Tú planificas campañas publicitarias. Y básicamente las vas programando en las redes sociales, en Google, en Facebook, en YouTube. Yo hice eso en su momento. Y también, pues obviamente, tenemos por ahí una pequeña empresa. Y pues vale. O sea, programamos publicaciones constantemente. Y una cosa que les puedo decir es la siguiente. Cuando tú haces una publicación. Dicha publicación, y sobre todo en fechas importantes. Llámese Navidad. Llámese 14 de Febrero. Llámese Halloween. Llámese Día Internacional de la Mujer. Llámese como se llame. Una publicación de ese nivel y de esa índole. Pasa por varias personas. No pasa solo por una. Sí, tú puedes tener una idea. Ok. Recordemos que hubo alguien que tuvo la idea. Alguien que lo grabó. Alguien que lo editó. La feminista que estuvo limpiando y barriendo. También estuvo quien lo publicó. Pero además hay todo un equipo detrás. Y estoy seguro que todo esto pasó por varias cabezas. ¿Y ustedes creen que no hubo por lo menos una persona. Que no dijo. Oye. ¿Estás poniendo literalmente a una feminista a barrer. En el Día Internacional de la Mujer? ¿Creen que no hubo una persona. La cual obviamente se quedó con cara de. ¿Qué carajo es esto? Es una locura. Claro que la hubo. Y por eso estoy seguro que de hecho. Ese fue el plan desde el primer momento. Porque no han borrado la publicación. Es más. ¿Subieron la misma publicación? Sin borrar la anterior. Porque la anterior continúa. Allí sigue. Y miren. Ahora cortaron. Cortaron el momento en el cual la feminista está barriendo. Ya no sale barriendo. Ahora sale solo pintando las líneas blancas. Entonces imagínense. Ahora. Aquí dice esta persona. Primero que nada. No deberían de borrar nada. Porque ustedes ponéis lo que queráis. Y segundo. Por mucho que borréis. Ya es tarde. Totalmente. Y aquí pones a otra persona. Un saludo para el equipo de comunicación. Y otro para la protagonista del video. Que seguro habéis tenido un día complicado. No. No. No, no, no. Estoy seguro que esto es lo que ellos querían. Es que estoy 100% seguro y 100% convencido de que esto es lo que ellos querían hacer. Me sorprendería honestamente. A ver. Hay dos opciones. O son muy tontos. Muy, muy tontos. O son unos malditos genios. ¿Vale? No hay un punto medio. No hay un término medio. O son muy tontos. Muy, muy. Con un IQ casi, casi inexistente. O son unos malditos genios. Yo creo que es la segunda, ¿va? Me sorprendería que realmente sea porque son muy tontos. Es que. Es que son muchas personas. O sea, debería ser un error muy grande. Muy, muy grande. ¿Vale? Y como no han borrado la publicación anterior. Por eso lo dudo mucho. De hecho, ojo. Tiene 27 millones de reproducciones. 27 millones de personas han visto a la mujer barriendo. 27 millones. Es que no, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Rectificar es de sabios y todos nos equivocamos. Se aprende y se crece. Es que yo honestamente creo que no se equivocaron. ¿Vale? Aquí dice. Vaya estrategia de marketing. En vez de borrar el otro, pues sacan este sabiendo que será viral. Y se sacan dos virales en un día. Capaz que esto estaba planeado desde el principio. Yo estoy con esta persona. Estoy con esta persona. Totalmente. Total, total, totalmente. ¿Vale? Entonces, yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto estaba planeado. ¿Va? Me sorprendería que no haya sido así. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto estuvo planeado? ¿O creen que fue un error del equipo de marketing? Por favor, háganme saber en la caja de comentarios. Me parece una completa locura. Me parece una absurdez total. Yo creo, insisto una vez más. Que estuvo planeado. Que estuvo pensado desde el día uno. Y que esta polémica, ellos la quisieron generar. Que la buscaron. Que fue una polémica provocada por las personas del Real Sporting. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!